4 contra 4 y empezamos con con un SPR de aliado Gabriel. En esta partida yo soy enemigo de los SPR. Estoy con Chopo por Skype pero está en el equipo contrario para que se nivele un poco la partida y yo estoy con un SPR que se llama Gabriel, el mítico Gabriel. Exopito. Voy a mandar ubicaciones ahí al equipo enemigo. Sí, es una espía. Luego al minuto 25 hacemos alianza de hombres y elfos y me paso de equipo y ya está. Otra vez sin bosque. Estoy solo sin bosque, señor. Unos momentos... Tum, tum. Momentos más tensos. La hora de talar, posicionar bien a los campesinos. Bueno, ya me saco a la Alberto. No me cabe en esta mierda de bosque. No me cama a los campesinos. Lo que tengo yo que es el bosque. Agüita. Me gusta cuando me sale un árbol cerca del castillo. O sea, está justamente al hueco del campo. Bueno, vamos a decir los equipos, ¿no? Decilos, si quieres. Venga. Por... Por esta parte, SPR Alberto, SPR Doctor o Gabriel, Serpad y Fizz. Y ahora tú, por tu parte. Espérate. Pues espérate, que nosotros somos Crazy, Tony, Fizz... Ah, no. A tope vinagre. El Land y yo. Así somos. Bueno, ¿quién crees que va a ganar esta partida? A ver, pues está claro, ¿no? Tenéis ahí a Gabriel, que es muy fuerte. Y luego hay un SPR Alberto, estirando a Fuertecillo. Y los demás... Si vosotros tenéis un Crazy, Tony, que antes si no le vamos dos, no le petamos. Bueno, espero que sea la clave del éxito. Y una tope vinagre que también está fuerte. Si. Y un Chopaster que es como el Serpad. Y un Chopaster que está tirando a Fuertecillo también. A Serpad. Si. Queda poco ya. No, que el Serpad iba fuerte también. Con los caballos. Eso sí, el late game en early no hace nada. Un momento, ¡che se loss! Un momento... Un Momentos... Soy... Un momento... Un momento... Un momento. Un momento. al principio siempre hablamos y a estos minutos siempre nos quedamos mudos pero porque son los momentos de máxima concentrada en la partida son momentos que un segundo tarde hace que pierdas la partida estar concentrado y pensando en lo que vas a hacer en los próximos 10 segundos estar pendiente del oro ya si, si eso lo tengo lo tengo controlado vamos a mejorar esto para tener ese pequeño bonus de comida me acabo de olvidar las casas ya a esto me refiero con lo de la concentración con estos segundos que estoy perdiendo que además lo de las casas hace perder varios segundos pues termina decidiendo una partida que te que 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 Joder, la mierda de bosque esta no me está dando nada. Voy muy mal de madera por este bosque tan asqueroso que he encontrado. Porque es... es penoso y voy a ir un poco retrasado, pero bueno. No pasa nada, Jalberto. Somos amigos chicos. Otra vez me he olvidado de las casas. Bueno, he olvidado no, es que voy muy mal, muy descoordinado. Por encima se me van... no sé a dónde. Esas cosas pasan. No pasa nada, no. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, Crazy Tony está por aquí cerca. ¡Suscríbete al canal! Los momentos más difíciles... Madre mía, qué perra cogido. Si tú vas retrasado, yo... No, 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 no. Te aseguro que lo mío esta vez es bestial, ¿eh? No, 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 no. ¡Ya me han visto! No, 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 no. Chris y Tony otra vez están en una posición ínfima, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Se bloqueó? Bueno, no, 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 no. Será, Gabriel. Ya me han olvidado las casas otra vez. No mal. Que si no, 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 no eres tú, tío. ¿Eh? Que si no, no eres tú. Te gusta, tío. Menos mal que esta pausa de Gabri me deja pensar un poco. ¡Gracias. 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 Hola, chupo! Hola, chupo. Hola, Halbert. Joder, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Muy mal. Muy mal va la cosa. Muy mal porque me he equivocado en el frame. Ahí está. No, 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 no. No puede ser, tío. No. Puta madre, lo Skype. ¿Ya vienes, tío? No, tú vienes. ¡Gracias! 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 ¡Joder, tío! ¿Qué es? No sé, espera. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Jalberto, Jalberto! Me ha jodido el... el Chris y Tony y todos los cuarteles. ...y casas... pero bueno... ya los he construido. ¿Qué? ¿Cómo vas? Pues... Fuck it Yo tampoco voy muy bien, ¿eh? El Chrisitonir está atacando El Fizz y el Gabri me venía por Por abajo, ¿no? No, Gabri está luchando con a tope y con Land Ah, pues me había mandado unos caballos Pero creo que va a poder a tope Porque el Serpad no tiene nada Yo confío en que Fizz gane ahora A Chrisitonir Y yo creo... Yo creo que no Bueno, no sé Tiene una taberna solo Da igual, pero Tiene cruzado y ejército Y yo creo que es Tiene cruzado y ejército ¡Ahhh! ¡Gracias! Y yo creo que no Ni yo creo que es No, 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 No No, No No, No ¡Suscríbete! 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 Exactamente, Fit no ha podido con... ...con este hombre Está la cruzada de Gabri ahí Sí... ...por si acaso Pero no debería enviarla ¡Suscríbete! 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 ¡Gabriel es... ...es buenísimo, tío, o sea... Defienda abajo, me ayuda aquí arriba Está en todo Ya te digo ¡Gracias! 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 Mira como emigras con los campesinos Acabo de ver por ahí Los emigrations Vale va Una nueva vida yace aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Me han petado! ¡Ja, ja! ¡Luego abrí! ¿Te sale mi pausa? Sí Me has dejado faquete Ya veo Va, ya va Bueno De aquella manera Mira, mira Un chopo por aquí Un chopo salvaje Sí, sí ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no te dejo ni que vuelvas con el oro. Encima no te dejo ni que vuelvas con el oro, que ya te conozco. Hostia, si me has petado las minas, hijo de puta. Hostia, si me has petado las minas. 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 ¡Qué palsa! ¡Qué lo que palsa! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Lo! ¡El comercio cabrón! ¿Quién? ¡Tú! Aquí sólo voy a decir ¡Ah vale! ¡Vale! ¡Tío ya me has jodido tres carretas! Capullo. Recoges. Sí, ya. Tengo que ir hasta allí. ¡Hostia! Acabo de ver que me han conquistado la mina que te he robado, tío. ¿Cómo he conquistado la mina? Sí, tenía una taberna y me han conquistado la taberna y el almacén. ¡Vamos! 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 ¡Cabronazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que regalar todo! ¿Con la cruzada? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No concentraos en la batalla! ¡Gracias! 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 Es probable que Javier neighborhoods ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Mira que concentración hay aquí, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Se bloqueó? Está guapa esa concentración, ¿eh? Sí, de todos los jugadores. Venga, peguele. ¡Expecto! Hostia, es alto el resto. Pueden seguir juntos, ¿eh? ¡Gigi! O sea, Bigi. ¡Ay, señor! A ver, ¿qué teníais por ahí? El Alberto full comida. El Gabri también. A ver, Gabriel, ¿qué tal tenía? Bueno, Gabriel, como siempre. Gabriel, como siempre. Sin defraudar. Sí. Sí. Y el serpaz con campos. Y Fid, no sé si tiene alguna vaca. Y a tope se quedó sin comida. Bueno, pues esto ha sido todo. Chopo ha perdido. Lo siento, Chopo. Así es. Otra vez. Una vez. Hay que... ¿Eh? Una vez se gana, otra vez se pierde. Exactamente. Si no vas con Alberto o con Gabri... O sea, si no vas con los SPR... Estás jodido. Estás fuck it. Bueno, pero me has aguantado muy bien al principio. De hecho, pensé que iba a perder al principio. Bueno. Porque si no llego a sacar la cruzada antes que tú, perdía. Eso seguro. Sí. Bueno. Chao, chao. Lo dejamos aquí. Chao.